¡Hola! ¿Qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy veremos tipos de datos en Oracle. Hay diferentes tipos de datos que en su gran mayoría los manejadores de base de datos utilizan. Por ejemplo, los tipos de datos de caracteres, tipos de datos numéricos, tipos de datos de fecha y hora, tipos de datos rowing, tipos de datos objetos o binarios. Vamos a ver algunos de ellos para entenderlos un poquito más a fondo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el tipo de dato char nos dice que es una cadena de caracteres de longitud fija, entre 1 y 2000 bytes como máximo. Aunque se introduzca un valor más corto que el indicado, en el tamaño se rellenará el tamaño indicado. Es de longitud fija, siempre ocupará lo mismo, independientemente del valor que contenga. El tipo de dato nchar, que es una cadena de caracteres de longitud variable que solo almacena caracteres únicos, este nos dice que almacena entre 1 y 4000 bytes como máximo. El juego de caracteres del tipo de datos nchar solo puede ser al 16, utf 16 o utf 8. El juego de caracteres se especifica cuando se crea la base de datos oracle. En este hay que tener especial cuidado ya que el tipo de datos va a usar los bytes dependiendo de la configuración en la que se haya instalado oracle. Por otro lado, el bar char 2 es una cadena de caracteres de longitud variable, entre 1 y 4000 bytes como máximo. El tamaño del campo dependerá del valor que contenga, es de longitud variable. Aquí hay que tener un poquito cuidado ya que podríamos pensar que char y bar char son lo mismo, pero en realidad, uno, si en el char no se especifica el tamaño, oracle le da un tamaño de 255 bytes. Por otro lado, para el bar char es obligatorio especificar el tamaño. Otra cosa, aquí como les mencioné, dice que el char rellena el tamaño indicado. O sea, que si nosotros tenemos un char con un tamaño de 10 y almacenamos un valor de texto que diga hola, estamos ocupando 4 bytes. Pero si usamos un bar char 2 con el tamaño de 10 bytes y ponemos un texto que diga hola, que utiliza 4 bytes, únicamente va a utilizar esos 4 bytes. Vamos a no ocupar tanta memoria, en este caso al usar este tipo de datos. Por otro lado, el n bar char 2 es la cadena de caracteres de longitud variable que solo almacena caracteres únicos. Es prácticamente lo mismo que el n char. Todo esto dependerá de la configuración en la que instalamos oracle. Otros tipos de datos es el number, que almacenar, que almacena números fijos y en punto flotante. Se admiten hasta 38 dígitos de precisión y son portables a cualquiera entre los diversos sistemas que funcione oracle. O sea, lo podemos utilizar en cualquier versión también de oracle. Y nos dice que el number, opcionalmente se le puede indicar la precisión, o sea el número total de dígitos, y la escala. Que es el número de dígitos a la derecha de la coma. Si no se indica la precisión, se tomará en función del número a guardar. Si no se indica la escala, se tomará escala 0. Por otro lado, el tipo de dato float almacena tipos de datos numéricos en punto flotante. Es un tipo number que solo almacenará números en punto flotante, a diferencia del number que almacena números enteros y números flotantes también. Tenemos el tipo de datos log, block, club, nclop, b-file, que permiten almacenar y manipular bloques, grandes de datos, no estructurados, tales como texto, imágenes, videos, sonidos, etc. En formato binario o del carácter. Admiten hasta 8 terabytes, o sea 8000 gigas. Una tabla puede contener varias columnas de tipo log. ¿Soportan acceso aleatorio? Las tablas con columnas de tipo log no pueden ser replicadas. Tenemos otro tipo de dato que es el rowing, que almacena la dirección única de cada fila de las tablas de la base de datos. Es una cadena hexadecimal que representa de forma única una fila en una tabla. Otros tipos de datos tenemos el date, que almacena un punto en el tiempo, o sea fecha y hora. Estos tipos de datos son utilizados para almacenar la fecha y valores de tiempo en una estructura de 7 bytes, de ancho fijo. Puede manejar intervalos de fechas desde el 1 de enero de 4712 a.C. hasta el 31 de diciembre de 9999. Por otro lado, el timestamp almacena datos de tipo hora fraccionando los segundos. Esta es una extensión del tipo de datos date, que puede almacenar datos de fecha y hora incluyendo fracciones de segundo. Se pueden conservar hasta 9 dígitos a la derecha del punto decimal. Este tipo de datos toma 11 bytes de almacenamiento. Bueno, para que esto quede un poco más claro, vámonos a SQL Developer para poder ver cómo almacenan en tablas estos tipos de datos. Bueno, ya estando en SQL Developer, vamos a abrir nuestro esquema HR con el que hemos estado trabajando para poder entender un poquito más estos tipos de datos. Entonces, vamos a utilizar unas funciones o palabras reservadas que Oracle tiene para que nos pueda dar qué tipo de dato está utilizando una tabla en específico. Entonces, vamos a poner un select, vamos a poner el nombre de la columna, column name, coma, el tipo de dato, data time, el tamaño del dato y la precisión. Como podemos darnos cuenta, aquí ya nos lo separa por columnas. Y vemos que la tabla de empleados se conforma por 11 columnas de las cuales sus tipos de datos es Employee ID Number de un tamaño de 22 con una escala de 6. O sea que después del punto a la derecha, acepta 6 dígitos más. El nombre es un barchar 2 de 20, el apellido es un barchar 2 de 25, el email es un barchar 2 de 25, el número de teléfono es un barchar 2 de 20. La fecha es un barchar 2 de 25, el número de teléfono es un barchar 2 de 25, el número de teléfono es un barchar 2 de 8, el número de teléfono es un barchar 2 de 24, el número de teléfono es un barchar 2 de teléfono. Y así podemos ver todos estos tipos de datos y es como los pueden indicar dentro de una tabla de base de datos en Oracle. Otra función que Oracle nos permite usar para ver qué tipos de datos están dentro de una tabla es poner la función o palabra reservada describe o describe y el nombre de la tabla, punto y coma. Lo ejecutamos y aquí nos arroja como anteriormente pero aquí separados por columnas, aquí no los pinta. Entonces nos dice lo mismo, el nombre de la columna, aquí la diferencia es que nos indica si esta recibe valores nulos o no y el tipo de dato. Pero de ahí en fuera cualquiera de los dos nos puede servir para poder identificar qué tipo de datos vamos a usar en una tabla. Bueno, todos estos conceptos los vamos a poder entender un poquito más adelante dependiendo de conforme los vayamos usando. Bueno, esto sería todo por este video, no olviden darle like y suscribirse. Bye!